Vamos a ver, vamos ¡Lol,ol,ol,ol,ol! ¡Lol! ¡Lol! Atentos al vídeo de hoy porque hoy os traigo un pedazo de vídeo sobre el tema del challenge Este, el bote, el clip challenge, no sé cómo se llama muy bien Pero este reto consiste en darle una patada a la botella, al tapón de la botella Y que se desenrosque y se salga Y en el vídeo de hoy vamos a hacer lo siguiente, gente Por cada kill que me haga, voy a darle una patada a la botella Ya os digo que es la primera vez que lo intento, así que no sé cómo va a salir Supongo que vaya a salir mal Dicho todo esto, gente, espero que os guste un montón este vídeo Recordad, como cada vídeo, que podéis poner mi código versus en la tienda de Fortnite Debéis de ponerlo, gente, si queréis tener un buen día y al amor de ella Recordad que si ponéis todo el mundo mi código y me mandáis capturas Tanto por Twitter como Instagram, estaréis entrando en un sorteo de 2.800 pavos Dicho todo esto, espero que os guste un montón este vídeo 500 likes Y ahora sí que sí, dentro vídeo Vale, gente, pues estamos ya en la partida Estoy con mi amigo Juan Carlos, un saludito a Juan Carlos Y es porque llevo como un rato muy largo Intentando hacer una partida decente Y no me sale nada, gente Muy importante, este reto consiste en que por cada kill que me haga Tengo la oportunidad de darle una patada a la botella Y de lograr el objetivo que es desenroscar El tapón, gente, así que dicho eso Yo creo que está bastante bien explicado Y creo que no hace falta decir más Vale, 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 aquí hay un tío Acabas de caer más gente Vale, acá voy a matar a uno Pero me ha quitado muchísima vida Vale, chicos, pues vamos a hacer el primer intento Y que sea lo que Dios quiera Eso ha sido el primer intento Voy a ver si puedo reanimarte ahora Tío, es que no sé dónde están Vale, aquí hay alguien tío Míralo Es el compañero de loco Vale Vale, los dos fuera, bien Segundo intento, gente Vale Va a ser tal que Vale, dos kills Voy a por ti Madre mía, lo acabo de ver Construir por ahí No se escuchará mucho, ¿no? Si se escucha, ¿no? Da igual, da igual Vale El tío está ahí, el tío está ahí arriba A ver, hay otro, hay otro aquí Bien Vale, cuando lo remates no me avisas He hecho un poquito Vale, he muerto los dos Bien, bien, bien Llevamos cuatro kills, ¿no? Tercer intento, gente Que sea lo que Dios quiera Cuarto intento, gente Aunque en el tercero se haya salido Vamos a intentar hacerlo cada vez más guapo Llevamos cuatro kills Las tuyas también cuentan como Para el reto, vale Perfecto, perfecto, perfecto Me ha parecido escuchar algo Ha sido tú Sí, es que se están pegando aquí Eh, aquí hay escopeta, lila, si quiere Una grada, el verde Es verdad, que se me olvida ¿Cuántos son? ¿Tienes minis? Sí No, están ahí Está blanco, eh Ay, le da un toque, le da un toque Aquí está la lanzadera Voy a usarla ¿Lo has visto? ¿Sabes dónde está? Eh, aquí hay escopeta Vale, vamos los dos Están en pieza arriba Espérate, le pillo por aquí Estoy encima suyo Vale, muerto, muerto, muerto Quinto intento, gente Vamos a ver si lo podemos hacer Con la vuelta que hace Jason Steinman Estaría bastante guay No le doy, tío No le doy Madre mía, tú me ha dejado 37 de vida Enfrente creo que había un cofre Aquí creo Vale, llevamos cinco kills Está bien, está bien, está bien Vale, queda una poca peña Acabo de ver un tío por ahí Eh, yendo al estadio Volando No, hombre, no Me he dejado el franco, tío Bueno, ¿está lejos? Estoy malísimo Ay, Dios mío Ahí hay otro drop en frente Tómate Te lo robo No, tómate ahora tú Porque me ha llevado Me ha llevado las caras No, no, no Creo que hay una fogata Así que da igual ¿Hay gente contigo O hay gente cerca? No, no, por aquí cerca Vale, yo también lo he escuchado Muy cerca Vale, espérate Eh, la pan está ahí arriba, ¿no? ¿Dónde están? Están aquí debajo, mío Mira, yo no aquí Eh, ese está blanco Sí Cuidado Que tienen Bien Sexto intento, gente Vamos a ver qué tal ahora Parece que cada vez Me voy a acercar nomás Aunque ya la tercera La hemos logrado Vamos a ver ahora F Vale, cuando lo remates y tal Mira, aquí está el otro Bien Vamos Séptimo intento, chavales Vamos a ver qué tal sale en esta Me preparo, me preparo Por aquí al lado, sí, eh Lo veo, lo veo Vale, está blanco, está blanco Porque ha sonado el ruidito ese Se ha tirado, se ha tirado Vaya, pues se ha subido arriba Abajo del todo, ¿o qué? Sí, abajo del todo Estoy escuchando, tío Está aquí Lo veo, lo veo, lo veo No, he fallado Vale, muerto, muerto uno Octavo intento, vamos a ver Si le damos de una maldita a vez Porque ya va siendo hora Porque mirad así Así sí sale Pero es que sí, es muy fácil Así que hay que hacerlo Con la vuelta Me preparo a matarlo A punto de matarlo No tengo materiales apenas, eh Tengo dos francos, tío No tengo nada Mira, ahí en fondo hay gente Queda poca peña ya, eh Es que, tío, el problema es Los materiales Ha puesto la carretera dentro de eso A punto de darme, tío Vale, vale, voy para allá Vale, vale, estoy, estoy, estoy Muerto Noveno intento, chavales Noveno intento Noveno intento Quiero música épica Porque es que tiene que ser ahora Vamos Vamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos ahí Vamos Oh, no, 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 no LOL LOL Chavales He tirado todo No se aprecia Bueno, si se ve, eh He tirado todo, tío LOL Coge materiales Coge materiales Quedan dos Y vienen Está aquí, está aquí Está aquí No, me ha dejado No, tío Está un toque uno Tío, no Está un toque uno Ay, qué lástima, tío A ver cuántas kills hemos hecho Yo seis Y tú Seis, siete, ocho, nueve Nueve kills Vale, está de lujo Y bueno, chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado un montón De verdad No sabéis el tiempo Las horas que llevo grabando este vídeo Para que salga bien Y de todas formas No me acaba de todo convenciendo Pero bueno, gente Espero que os haya gustado un montón este vídeo Dadle un like por todo el tiempo que vivo grabando Que llevaré como tres o cuatro horas literalmente grabando Y dicho todo esto, gente Recordad que podéis poner el código BERTOS en la tienda de Fortnite Para poder participar en un sorteo de 2.800 pavos Que es totalmente gratis, obviamente Lo único que tenéis que hacer es poner mi código Mandarme captura tanto por Twitter como Instagram Y dicho todo esto, gente No me enroque mucho más Espero que os haya gustado un montón en este vídeo Y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!